La luz va a apagar y el cielo va a encender Todo está tranquilo por aquí, te voy a conocer Me voy a apasionar, no hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Todo es tan real, pero nada es normal Todo es tan real, pero nada es normal Todo es tan real, pero nada es normal